Bueno, yo aprendí a manejar haciendo el curso, hice el curso, me acuerdo que, y haciendo el curso casi me choco, casi me choco, pero sí, me tocó hacer el curso de conducción. Mira, mi primer carro fue un Sweet 1.0, después tuve un Twingo y hasta ahora logré tener el carro que toda la vida había soñado, que es la Toyota Burbuja, la clásica, siempre había soñado con ese carro y siempre lo veía y yo decía, no, ese carro, y bueno, gracias a Dios hoy lo tengo y no, chévere cumplir ese sueño también. Guau, a mí me encanta viajar, me encanta salir en el carro, las paradas en carretera me parece espectacular a comer, donde ve, donde hay el humito de Sancocho o que uno dice, sí, uy, puedo parar ahí, eso es súper agradable, en familia, guau, eso es muy bello. Es un trabajo muy bonito que venimos haciendo en el departamento del Chocó especialmente, con esa infancia que ha sido tan olvidada, tan maltratada y aún tan explotada. Y hoy en día queremos tratar de llamar la atención con esta popularidad, entre comillas, fama, que Dios nos ha puesto aquí para llamar la atención para los más pobres, para los más necesitados. Y hoy estamos luchando porque los negros en Colombia se empoderen, que los negros en Colombia ya no exista más ese vendingo racismo que llama uno y necesitamos leyes contundentes para el racismo, proyectos populares que ayuden al negro. Porque cuando yo viajo al Chocó, al departamento o hoy al Pacífico, los negros se acercan y me dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste llegar a la televisión? No es fácil, no son racistas y ahí es donde damos el testimonio que creyendo, preparándonos, podemos empoderarnos y podemos llegar. Pero muchos no tienen ese espacio y esa es la idea. No, no, con Faustino, bien. Lo que pasa es que todo lo de Faustino es malo. O sea, los medios siempre andan diciendo que falo, que malo, que todo es malo. Ahora que porque saqué unos condones, o sea, están alborotados. Pero no, a mí me gustan los condones y los buenos carros. O sea, tengo tres Ferrarios, tengo ocho Lamborghinis y unas camionéticas que tengo ahí. Y todos los caballos que ustedes venden aquí para allá, todos son míos y que hable la gente lo que quiera. No, aquí ven los mariachis, son los mariachis que yo contraté y están aquí. Sí, o sea, los mariachis que ustedes están viendo ahí es para el matrimonio de Caremonja. Ellos les van a ir a cantar a Caremonja ya ahorita. Ah, yo a manejar, vea, es que yo desde chiquito tengo carros. O sea, no es que yo sea agrandado, pero yo desde peladito mejor dicho. O sea, mi triciclo no fue un triciclo, fue un carro. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Portal Carro Ya. Y bueno, eh, a toda la gente de Portal Carro Ya, eh, que me traigan carros, pero ya. O sea, no es que yo no tenga, yo tengo como diez carros, pero que traigan ya algo. Eh, pana, los dejo ahorita porque es que Caremonja me está esperando. Eh. Gracias. Gracias.